...de ley con la idea anunciada por el Presidente de la República para tratar de limitar las aglomeraciones y el anuncio que se hará mediante una reglamentación del artículo 38 de la Constitución. ¿Podría explicar las razones por las cuales se opone? Sí, nosotros ayer a las 17 horas tomamos contacto con este proyecto de ley y la preocupación central nuestra es que creemos que este no es un tema de ir por la reglamentación del artículo 38 que es el derecho a reunión sino que este es un tema de salud pública y aquí hay que reglamentar por razones de interés general el artículo 44 de la Constitución de la República que es el que establece la obligación del Estado y el deber de los ciudadanos de cuidar su salud, ir por allí y darle competencias a la policía sanitaria al Ministerio de Salud Pública para que pueda actuar en conjunto con los inspectores, con el cuerpo inspectivo, los gobiernos departamentales para atender estas situaciones de aglomeraciones. Básicamente lo que creemos es que hay que darle facultades a la policía sanitaria y es por eso que estamos proponiendo esta alternativa a los efectos de atender esta problemática. Estamos muy preocupados con esta situación, el GACH el otro día hizo un planteo donde hay un futuro complejo si no se logra disminuir el número de contagios y no compartimos en sí esta propuesta que es ir por el artículo 38. Consideramos que las definiciones son ambiguas, no están claras y eso es complejo. No está claro cuál es el ministerio competente que va a intervenir, se habla de ministerios competentes. Entonces nosotros creemos que aquí hay que decir con total claridad que el ministerio competente es la policía sanitaria, es el Ministerio de Salud Pública, él es el que tiene que decir que si hay una aglomeración que está atentando contra la salud de los habitantes, es el Ministerio de Salud Pública. Pero sí, Carrera, entonces, perdón, pero sí están de acuerdo con que hay que limitar las aglomeraciones y que hay que hacer algo en el ordenamiento jurídico para impedirlas, con eso están de acuerdo. Sí, eso estamos de acuerdo y consideramos que es una medida que va en el sentido correcto. El Ministerio de Salud Pública ha convocado y ha dicho que hay que tomar medidas de prevención, nos ha dicho que tenemos que tener distanciamiento social, que debemos usar el tapabocas, medidas de prevención, pero consideramos que el que debe actuar es Salud Pública y debe pedir auxilio a la Fuerza Pública, es decir, hay que ir, es un problema de Salud Pública, se debe ir por la prevención, la disuasión y bueno, si no puede cumplir con su objetivo la Policía Sanitaria, ahí le pide auxilio a la Fuerza Pública, que es el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Pero no quieren ir por el artículo 38 por algo en concreto o en realidad por algo, por un tema más bien simbólico, porque el propio artículo 38 permite justamente limitar las reuniones con lo que ustedes están de acuerdo, basado en razones de salud. Es una mirada diferente de la problemática, ayer estuvimos discutiendo, también quiero que ustedes tengan en cuenta algo, es decir, que el Frente Amplio, desde el primer momento que surge la pandemia en nuestro país, desde los primeros días de marzo, estamos solicitando ámbitos de diálogo nacional, una mesa de diálogo nacional, lamentablemente no se nos ha concedido ese espacio para reflexionar, para poder intercambiar, para poder hacer aportes, quién debe conducir la salida a la pandemia, es el Poder Ejecutivo, pero nosotros como oposición consideramos que tenemos que estar informados, considerar cuáles son las medidas que se proponen a los efectos de ver cuáles son los objetivos que se están buscando, y a partir de allí poder aportar y poder entender, tener un intercambio directo con el Ministerio de Salud Pública, con el GACH, y lamentablemente no se nos ha concedido ese espacio. Lo mismo, hace poco solicitamos una comisión especial en el ámbito del Senado, no se nos concedió, dijimos que estábamos dispuestos a participar en un ámbito que proponía la señora Vicepresidenta, pero estamos dispuestos si se nos aseguraba un nivel de información, que lamentablemente todavía no se nos contestó. Ayer recibimos este proyecto, y la mirada, la alternativa que está proponiendo el Frente Amplio, es darle un enfoque sanitario, y por eso es que consideramos que hay que tomar medidas, y esas medidas que hay que tomar, hay que legislar y darle facultades al Ministerio de Salud Pública, que es la Policía Sanitaria. Pero a través de qué mecanismo, porque precisamente lo que señala, por ejemplo, el constitucionalista Rubén Correa Fritas, que lo entrevistamos recién, dice que es el mecanismo más efectivo que podría haber encontrado el Ejecutivo para poder aplicar esta cuestión de disolver aglomeraciones. ¿Cómo concretamente, a través de qué mecanismos, dice la oposición que esto podría realizarse? Los mecanismos son, bueno, que hay que controlar, hay que tener un nivel de inspectivo y de participación, hay que tener participación ciudadana... Pero hoy no tienen manera de disolver esas aglomeraciones, ese es el problema. ¿Cómo? Que hoy no tienen manera de disolver esas aglomeraciones. No, sin lugar a dudas, y por eso estamos proponiendo ir por este camino y darle facultades al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con los gobiernos departamentales, que tienen departamentos de salud, que tienen cuerpos inspectivos, son los que tienen capacidad de poder analizar y determinar. Poder determinar para darle garantías a todos, porque si estamos ante un problema de salud, lo que tenemos que buscar es prevenir y disuadir. Es decir, si no podemos cumplir con el objetivo, ahí sí convocamos a la fuerza pública. Bueno, ¿de qué manera? Hemos visto situaciones, hay que darle un protocolo claro, y darle un protocolo claro a las autoridades es decir claramente quién tiene que cumplir con cada cometido. En el orden jurídico nacional, quién debe desarrollar las políticas de salud pública es salud pública. Las de represión del delito es el Ministerio del Interior. Carrera... Es darle un orden claro en ese sentido. Carrera... Dile, Anor. No, Correa Feitas hablaba recién, y me parece importante trasladárselo de algo que parece obvio, es decir, salud pública está bajo una tensión enorme, digamos, y tiene un panorama que creo que nadie en salud pública hubiera imaginado unos meses atrás, y sus cuerpos inspectivos y todo su personal está sometido a un estrés laboral bastante alto. ¿Le parece, por un lado, prudente cargarle esta tarea adicional, y por otro lado le pregunto, ¿los inspectores de salud pública están desplegados en todo el territorio nacional? ¿Hay inspectores de salud pública en todas las localidades del Uruguay? Porque evidentemente la policía sí lo está. Leonardo, todos los funcionarios públicos que están en la atención directa de esta problemática están tensionados y están muy estresados, tienen mucho trabajo, tanto los funcionarios de salud pública como los funcionarios del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, entre otros. Es decir, el Estado pudo desarrollar una serie de acciones por el plantel de funcionarios públicos que tiene a lo largo y ancho del país. Los docentes, todos están muy tensionados. Nosotros lo que creemos es que salud pública tiene el cuerpo de funcionarios, pero además puede desarrollar acciones en conjunto con los gobiernos departamentales que son los que están desplegados a lo largo y ancho del país. A lo largo de los gobiernos departamentales, las alcaldías, los municipios, son los que tienen competencias. Pero además queremos dejar también establecer en forma clara eso, que es lo que tiene que ver, que esto es un problema de salud pública. Y reglamentar el artículo 44 y darle facultades en el marco de la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública es, en nuestra visión, lo correcto. ¿Ustedes saben cuántos inspectores tiene salud pública? No, hoy no, pero tiene un cuerpo inspectivo importante, es decir, tiene un cuerpo de funcionarios importante y tiene presencia a nivel nacional. Es decir, hay direcciones departamentales de salud pública, está presente en todo el país. No hay ningún escenario en que el Frente Amplio se pueda plegar a esta medida de reglamentar el artículo de la Constitución, porque, por ejemplo, el Constituyente Correa Freitas recién nos decía, la única objeción que yo le haría al artículo primero es que en vez de mencionar razones generales se detallen razones sanitarias. Aún así, con ese cambio... Y es correcto lo que dice el doctor Correa Freitas, porque el artículo 38 hay que establecer que es por razones sanitarias, no por razones de interés general. Si se genera ese cambio... Es por razones sanitarias. El tema... No, pero acá el tema es el siguiente. Acá es... Yo creo que el Frente Amplio como oposición responsable y constructiva está dando sus votos ahora a las 9 y 30 para que este proyecto de ley pueda ser tratado en forma grave y urgente. Yo creo que eso es lo principal que debe tener la audiencia. Y a partir de allí, nosotros, a través de una mirada diferente, nosotros queremos presentar nuestra mirada. Ustedes tienen que entender esto también, que la oposición está presente en el Parlamento y a donde se puede oír su voz es en el Parlamento. Nosotros tenemos diferentes niveles de acción, de aportes, estamos aportando un proyecto de ley, tenemos diferentes niveles de acción, de control, y estamos controlando y estamos dando nuestra mirada. Y la mirada que está dando el Frente Amplio es que considera que lo correcto es ir por este camino. Entonces yo creo que hemos tenido una actitud responsable, de aporte, de acompañar el proceso, pero también nosotros tenemos que hacer... Tenemos el derecho que nuestra voz se oiga porque nosotros representamos a un conjunto muy importante de ciudadanos del Uruguay. Por supuesto, Senador. Y en ese sentido, ¿qué tan importante le parece que logren ponerse de acuerdo las dos visiones o llegar a algún tipo de consenso? En el sentido que hay un grupo, un sector de la población que se muestra un poco lejano a tratar de cumplir con estas medidas de distanciamiento. ¿Sería importante lograr una unanimidad para justamente darle legitimidad a esta medida? Sin lugar a dudas, Leonardo, que es importante que logremos un nivel de consenso y de unanimidad porque acá es importantísimo el comunicar y que todo el sistema político convoque a que se respeten las medidas sanitarias. Pero el problema que estamos teniendo acá es un problema que desde el vamos hay un error, lamentablemente hay un error. En una situación tan compleja, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, tiene un error de enfoque al principio, que es que no le ha dado participación a la oposición. Nosotros, las últimas acciones que hemos desarrollado es la de solicitar la creación de una comisión especial COVID a los efectos de poder estar informados. Ahí la vicepresidenta o la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimon, dio lugar a una instancia, lo que pasa que no se daban las condiciones que ustedes querían. No, no es así, Nicolás. No es así, Nicolás. A ver. Porque ella dijo de crear una comisión ad hoc. Una comisión ad hoc es que nos juntamos los coordinadores. Pero nosotros le dijimos, estamos dispuestos a participar. Pero el participar es que nos tienen que asegurar información. Nosotros tenemos que poder conversar directamente con el Ministerio de Salud Pública y con el GACH para conocer, bueno, por ejemplo, cuáles son las debilidades que tiene el sistema sanitario a los efectos, bueno, de que estemos preparados. Es decir, si se satura... Es decir, qué nivel de camas tenemos. Hoy se dice, bueno, pero, que nosotros tenemos que tener información y podemos poder intercambiar. Y antes de presentar un proyecto de ley, podemos dar una mirada o una opinión a los efectos de que ese proyecto de ley, como decía Leonardo, salga con los máximos consensos posibles. Porque luego hay un tema de comunicación pública y de convocatoria a que todos nuestros habitantes cumplan estas medidas. Porque hasta que surja la vacuna, la principal medida de prevención es el distanciamiento social, es el tapabocas. Y esas son medidas que tenemos que convocar todos. No pueden haber aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de todos. Parece claro que cuanto mayor información tengan, todos los actores del sistema político, es mucho mejor. Lo que me pregunto es, justamente está el Congreso de Intendentes también reclamando tener instancias con el GACH para el intercambio de información. Está el Frente Amplio a través del Parlamento solicitando lo mismo. El GACH, recordemos, es un grupo que asesora de manera honoraria. ¿No se le está reclamando demasiado al GACH, que ya de por sí está haciendo un trabajo importante en apoyo al Poder Ejecutivo? No, no le estamos reclamando. Lo que queremos es tener ámbitos de intercambio. Queremos entender, si se propone esta medida de reglamentar el artículo 38, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el efecto buscado? Pero eso no es al GACH. Es decir, hace... Entonces, eso es lo central. Conocer las medidas y el impacto. Tener información de calidad. ¿Cómo? Que ese no es un reclamo que hay que hacerle al grupo asesor, de por qué se reglamentan... No, 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 ese reclamo no, sin lugar a dudas. Es decir, eso es un reclamo que le estamos haciendo desde marzo de este año de crear una mesa de diálogo nacional, porque este es el momento, como decía Leo, Leonardo, de la unidad nacional, pero lamentablemente no hemos tenido esos ámbitos. Y en este momento que estamos sufriendo una situación tan compleja, bueno, esperemos que a partir de esta jornada que el Frente Amplio hace su aporte, propone su mirada a la discusión parlamentaria, a partir de allí podamos tener un ámbito de intercambio y de mirada en conjunta para que, bueno, para que todos estemos informados, todos podemos aportar y que la comunicación sea una comunicación de todo el sistema político, porque estamos en un momento complejo, eso yo comparto, es un momento de mucha preocupación. En el semanario brecha de hoy hay declaraciones del ex subsecretario de Salud Pública durante los gobiernos del Frente Amplio, Miguel Fernández Galeano, médico reconocido, en la cual dice que las medidas fueron pocas, que hay una situación epidemiológica grave y las medidas que anunció el gobierno son demasiado leves o moderadas en exceso y que se le da la responsabilidad a la población. ¿Usted qué piensa, Carrera? Nosotros compartimos esa mirada de Miguel Fernández Galeano, nosotros consideramos que hay un conjunto de medidas de apoyo económico y social que aquí están faltando, aquí hay que darle protección a nuestros habitantes, hay que proteger a los más vulnerables, el otro día decía en la conferencia de prensa del GACH, nosotros compartimos esa mirada. Si uno analiza la conferencia del GACH del otro día, en el cual hay un diagnóstico que nos presentaron en forma pública a toda la población, las medidas que propuso el señor Presidente de la República no están en concordancia con ese diagnóstico del GACH. Nosotros creemos que hay que proponer un conjunto de medidas de apoyo social, de protección social, por ejemplo, nosotros defendemos que en este momento es necesaria la medida de la renta básica de urgencia, hay que tomar medidas en lo que tiene que ver con... Perdón, en realidad no es en este momento, lo vienen pidiendo desde el inicio de la pandemia. Sí, 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 pero nosotros reafirmamos, hace pocos días presentamos, se presentó el Frente Amplio presentó una carta dirigida al señor Presidente de la República en el cual reafirma un conjunto de medidas. No, lo planteo porque también es parte de la complejidad de la discusión, el Frente Amplio cuando empezó con esta propuesta que también hay una similar por el lado del PIC-CNT, hacían los cálculos en función del costo que tenía, por ejemplo, en tres meses de aplicación de esa renta y la pandemia y la emergencia nacional se ha extendido, ahora lo están proponiendo para los próximos cuatro meses y eso sería un fondo muy elevado. Pero, Nicolás, nosotros acá tenemos que tener un conjunto de medidas de protección a los más vulnerables. Nosotros consideramos que la renta básica de urgencia es necesaria, que hay que tomar medidas de protección a los pequeños comercios, que hay que tomar medidas en lo que tiene que ver de apoyar al sector turístico que va a sufrir una situación de mucha adversidad por lo que se está viniendo, por el cierre de fronteras. Digo, hay que tomar medidas complementarias y en ese sentido el propio Gachi el otro día lo decía que hay que tomar medidas de protección a los más vulnerables, hay que tomar medidas de apoyo a las ollas populares que están teniendo problemas de desabastecimiento en estos días. Ahora, Carrera, al mismo tiempo que el Frente pide más medidas para restringir más la movilidad porque la situación es grave, hay una medida propuesta por el Ejecutivo que es la de cerrar la frontera para los uruguayos que viven en el extranjero y que no hayan comprado pasaje por un periodo de dos semanas aproximadamente y el Frente Amplio se opone a esa medida. No, nosotros no nos oponemos a esa medida. Nosotros compartimos la medida del cierre de fronteras. Lo que nosotros estamos diciendo es que el uruguayo, el nacional que es residente en el Uruguay, Leonardo Abercon, se encontraba en la Argentina o en el Brasil y si llega por sus propios medios a la frontera del Uruguay, es decir, hay que habilitarle el ingreso a Leonardo Abercon. Solo para residentes, entonces. Solo para residentes en Uruguay. Solo para residentes. Para los residentes. Leonardo Abercon no es una patria. Leonardo Abercon tiene el derecho de ingresar al país. Si llega por sus propios medios a la frontera, tiene el derecho de ingresar, lógicamente. Después va a tener que cumplir las medidas de protección sanitaria, de cuarentena. Esa es la diferencia que tenemos. Los uruguayos que viven en el extranjero tampoco son apátridas, pero se supone. Ni lugar a dudas, pero ahí es la diferencia que estamos teniendo y es la preocupación. Solo por los residentes. Está bien el cerrar la frontera, está bien cerrar la frontera, pero hay que establecer excepciones. Y las excepciones son los nacionales que residen en Uruguay, hay que permitirles el ingreso. Quedó aclarado. Senador Carrera, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar en comunicación. Bueno, un abrazo a ustedes y a la audiencia. Chao, gracias a luego. Nosotros vamos a ir ahora a una tanda. A nuestro regreso vamos a recibir al Cardenal.